Es un gusto estar aquí con ustedes, ya estamos aquí listos para darles toda la información de MakeSend, un evento que pues todos estamos esperando, bien emocionados. Sí, sí, sí. ¿Cómo va todo, bro? Pues todo muy bien, gracias a Dios, ya sabes, aquí con las subidas, las bajadas, las emociones, ustedes no saben todo lo que estamos pasando para la organización del evento. Es un evento con una producción muy robusta que demanda no solamente tiempo, sino también esfuerzo, negociaciones y bueno, no se imaginan. Creo que algún día valería la pena hacer un programa después de MakeSend, de todo lo que tuvimos, todo lo que estamos viviendo para hacerlo realidad. No se imaginan, pero con mucho gusto también. Sí, la verdad es que sí, es todo lo que es behind the scenes, ¿no? Como se dice. Exacto. Porque bueno, a ver, mucha gente, muchos de los que van a ver este video, estuvieron con nosotros en la edición pasada, que estuvo de pelos, pero sí les puedo decir algo. O sea, si esa edición, que estuvo increíble, está aquí, está acá. En todos los aspectos, entonces desde tamaño, producción, los invitados, las marcas, los servicios que queremos ofrecer. O sea, todo lo que les vamos a estar platicando hoy, la verdad es que es un siempre tratar de estar mejorando, ¿no? Y creo que ese es también, pues sí, la famosa mejora continua. Por supuesto, esa es parte de, ¿no? Los que ya fueron a Mixed Cent, créenme que se van a encontrar algo totalmente diferente, mucho más, mucho más propositivo, mucho más inmersivo, que nosotros lo que buscamos es privilegiar la experiencia, la experiencia de ustedes como asistentes. Ese es nuestro objetivo principal, que ustedes vayan y que digan, valió la pena. Y que también, ¿por qué no? Hay que decirlo, que los que no vayan digan, chin, ¿por qué no fui? ¿Por qué no compré mi boleto? Pude hacerlo y no sé por qué no fui, ¿no? Eso también lo queremos lograr, ¿no? Que los que no vayan queden bien arrepentidos. Entonces, híjole, va a estar buenísimo. Sí, la neta es que va a estar increíble. ¿Y qué te parece? ¿Por qué no empezamos desde el principio? Claro. Porque, a ver, hay mucha gente que, igual, y de una de esas, no fue el evento pasado. Es la primera vez que escucha la palabra Mixed Cent. No saben de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos platicándoles cuál es el objetivo? O sea, creo que esta idea la venimos que masticando ya, ¿qué? ¿Tres, cuatro añitos? No sé. Más o menos, sí, sí. No es un evento que se nos ocurrió hacer y ya, ¿no? Ya tenemos un buen rato planeando Mixed Cent desde hace varios años, ¿no? En este caso, lo contamos, pero lo volvemos a contar otra vez, ¿no? Aquí es un sueño para ambos, tanto para Eduardo como para su servidor, poder traer este tipo de eventos aquí a México porque no existían. Antes de Mixed Cent no existían, ¿no? Entonces, yo por mi lado lo veía como que muy difícil, al menos para mí, viajar del otro lado del charco e ir a este tipo de eventos. Y por otro lado, Eduardo, que ya había tenido la experiencia de estar en esos lugares, pues a final de cuentas convergeron estas dos ideas porque yo con mi anhelo de ir y él ya estando allá con el anhelo de tener un evento aquí, ¿no? Entonces, pues empatamos esas dos ideas. Yo por mi lado digo, si no puedo ir, pues hay que armarlo aquí. Y él, pues si yo ya estoy aquí y no hay nada allá, hay que hacerlo allá, ¿no? Entonces, en ese sentido empatamos los dos y, pues bueno, nació Mixed Cent, ¿no? Y eso está padrísimo. Sí, completamente, completamente. Y fíjense que, de hecho, una disculpa, algo se me metió como, hay polvo, aquí está habiendo una obra al lado, en fin. Si mucho de esta idea era, lo que yo le decía a Irra, esto se hace en otros países, ¿por qué no en México? ¿No? Claro. Entonces, no, espérense, si necesito tomarme un traguito de agua, denme un segundo porque me está picando. Entonces, adelante, Irra. Sí, en ese sentido, pues así fue nuestra comunicación para crear Mixed Cent, así de, yo no puedo ir, ¿por qué no hay aquí y allá? Yo sí estoy acá, ¿pero por qué no hay en México? Entonces, se dio esta comunión junto con el apoyo de Perfumaditos México, que en un principio el evento iba a ser un evento creado desde la Administración de Perfumaditos México. Pero, bueno, por diversas circunstancias no se dio. Al final, nos quedamos, Eduardo y yo, en la organización de este evento. Sin embargo, también en ese aspecto agradecemos mucho a Pamex, porque nos ha apoyado bastante, ¿no? Sobre todo en la difusión del evento. Y, a final de cuentas, es un evento para la comunidad. Un evento que estamos creando para que todos ustedes, incluyéndonos nosotros también, tengamos la oportunidad de probar perfumería que no es tan fácil encontrar en cualquier lugar, ¿no? Y que si quieres probar este tipo de perfumes, tienes que ir del otro lado del mundo, ¿no? Literalmente, para poder hacerlo. Y, en este caso, en Mixed vas a tener la oportunidad de probar perfumería, alta perfumería, nicho, en todas sus expresiones, así como también perfumería de autor. Y que eso está padrísimo también, conocer nuevos aromas, nuevas experiencias. Y, para nosotros, es un gran honor tener la oportunidad de traerles a ustedes todas estas marcas, ¿no? Que en un solo lugar las vas a poder ir a probar con toda la libertad del mundo. Porque lo que queremos es eso, que tengas la experiencia, que vayas. Que si bien vas a tener la opción de comprar, también puedes ir y no comprar nada. Simplemente vivir la experiencia de Mixed Cent, de probar todas estas marcas, todos estos aromas que, híjole, algunos traen conceptos increíbles que nosotros, como fanáticos de los perfumes, pues nos interesa conocer y nos interesa, sobre todo, compartirlo con ustedes. Claro. No, y disculpen por la interrupción técnica, pero apuntando a lo que tú dices, Isra, y creo que esto es importantísimo platicarle a todos, porque yo he tenido el chance de estar en Exxans desde el 2019. ¿Y qué sucede? Y esto es bien importante. Mucha gente cree que es una expo que está abierta al público. No es una expo abierta al público. Es una expo, como se le llama, business to business. Lo que buscan ellos es que la gente vaya a ser, convertirse en distribuidor, ser retailers, tú a vender esos productos. No está pensado en el consumidor final. Entonces, yo me acuerdo que cuando fui, dije, es que esto estaría poca madre, que pudieras conocer. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué les puedo decir con esto? Cuando quisimos traer el concepto, nosotros, en lo que realmente está enfocado, es lo que el término es B2C, business to consumer. Las marcas poder llegar a sus consumidores. Y es decir, que la gente pueda ir a probar. Lo acabas de decir muy bien, Isra. Habrá gente que va a ir a pajarear. Habrá gente que va a ir a dar la vuelta. No necesariamente es un tema de negocio. Como tal, el modelo económico de esta expo no es igual que en Exxans. En Exxans, las marcas pagan muchísimo dinero para poder estar, porque es un tema en donde realmente lo que estás buscando es quién. Es la inversión que va a hacer este año. Nosotros no. Y esto voy porque Neti, por ejemplo, ahorita nos pregunta si se va a hacer un cashback del boleto. No se puede, porque realmente estamos con eso pagando la exposición. Estamos pagando el lugar. Estamos pagando el venue. Estamos trayendo a la gente que venga. Realmente me encantaría decirte, hombre, eso ya está pagado. Pues que no haya cover. Esperemos algún día poder llegar a ese punto. Ahorita no estamos ahí. De hecho, quiero decirles que como creo que en todos los buenos negocios, este negocios de emprendimiento, estamos mordiendo más de lo que podemos tragar. Y no se vea, está complejo. Estamos hablando de números que yo ya estoy. Bueno, no puedo decirlo al vivo. Entonces, realmente, en este caso no hay una tienda departamental atrás y metiéndole. No, no, no. Esto es Israel, yo y dos socios más se acabó. Gente como ustedes que nos están viendo. Nada de, pues mira, vamos a meter de nuestro fondo de inversión. No, no, este realmente sale de un tema de pasión, de querer realmente poner en México el spotlight de que se pueden traer marcas, de que se puede oler y eso que resuene en el mundo. Yo quisiera que, por ejemplo, marcas europeas repetican. Y en algún momento, en algunos años van a decir, oye, pues así como estamos en Exxans o vamos a Pity en Florencia, tendríamos que estar en Exxans en México. Desgraciadamente, hoy no estamos en ese punto. Hoy todavía no pintamos. Y nosotros como consumidores, no me dejarán mentir. ¿Cuántas veces hemos visto que sale en Estados Unidos el nuevo lanzamiento, sale en México, en Europa y en México? Como en los 80, que seis, un año después de que salía Rocky IV, salía aquí, o sea, no les, hoy no estamos en el radar de estas marcas. Claro. Eso necesitamos cambiar. Y el año pasado hicimos un gran madrazo, de verdad, demostrando cómo nuestro evento, con la comunidad que tenía, hacía una gran diferencia. Y creo, yo sé que suena cliché, pero cuando haces las cosas con pasión, se contagia la pasión. No sé tú cómo viste, Isra, el sentimiento, por ejemplo, esta como camaradería que se vivía el año pasado. Eso, bueno, a mí. Claro, claro. Y eso no lo decimos nosotros porque seamos nosotros, sino porque ustedes mismos nos lo comentaron y lo vivimos todos. O sea, el ambiente de Mexen era un ambiente festivo, que es lo que también buscamos, ¿no? Un ambiente donde tú puedes ir y conocer gente que le encanta tu pasión, de convivir con ellos. Hubo gente que ni se conocía, llegó a Mexen y salieron como grandes amigos, porque empezaron a platicar acerca de las experiencias que estaban viviendo, de cómo vivían los aromas, de las marcas que conocían, unos platicándole a otros, en un ambiente precisamente de amigos, ¿no? Parecía que todos nos conocíamos de toda la vida porque tenemos una misma pasión en común. Y eso, la verdad, el ambiente de Mexen fue increíble, porque no estabas en un pedazo de una tienda departamental con un vendedor diciéndote, ¿y cómo le gustan? ¿Amaderados? ¿Con cítricos? No, o sea, aquí con plena libertad de probar lo que tú quisieras, las veces que quisieras, sin ningún problema, ¿no? Y aparte conviviendo con gente que le encanta lo que a ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, Mexen en realidad, pues, es un punto de reunión, un punto de comunión de los amantes de los perfumes. Y creo que si a ti te encantan los perfumes, no te debes de perder Mexen, porque aparte también estás haciendo historia. Es algo que no había en México, que estamos nosotros rompiendo eso y debes de ser parte de la historia para que el día de mañana, dentro de 10 años, digas, yo estuve en los inicios de Mexen. Sí. ¿No? Que finalmente lo que queremos es eso, ¿no? Traer este evento es para la comunidad. Sí, completísimamente de acuerdo, Isla. Y eso, eso obviamente es un tema que creo que como mexicanos suena, la verdad es que en muchas cosas no, pero en otras, como comunidad, cuando te gusta algo, tú velo en el fútbol, tú velo en... Es puta, qué manches, está cañón, ¿no? Y realmente cuando te gusta algo, sí hacemos ruido. Yo hoy les puedo platicar que este evento ya está resonando en otros países. A mí yo ya, de hecho, la próxima semana tengo entrevistas donde me dijeron, güey, ¿por qué? No entiendo, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué no? Esa es la respuesta, ¿no? Creo que esto poco a poco, no les voy a decir que Roma se construyó en un día, porque no, yo espero que en tres años más podamos estar al nivel de Piti, al nivel de Xans, y que digan, ¿por qué no? Ahí está México, ¿va? Entonces, pues bueno, por ese lado vendríamos platicando un poco de qué es el concepto de Mexen. Pero bueno, entrando a qué sucede este año. Tenemos una página que es mexen.com. Si tú te metes ahí, vas a encontrar toda la información de la página, o sea, de la página, del evento. Puedes comprar el boleto, puedes ver quién es el staff, quién es el equipo que estamos ahí atrás. Puedes meterte a ver las fotos de lo que fue el año pasado. Y poco a poco estamos subiendo las marcas que van a ir participando. Muchos nos han preguntado, oye, ¿cuáles van a estar? Bueno, les voy empezando respondiendo muy sencillo. De bote pronto vas a encontrar todos los proyectos que están en My Sand Journey, que obviamente son ya 25 marcas. Ya con eso tenemos un friego de perfumes. Pero además de eso, ya tenemos confirmados muchísimos otros que no, en algunos casos ahorita Ayrra nos va a dar algunas noticias, pero hay otros donde no podemos decir por qué. Porque hay marcas, distribuidores están diciendo, dame un segundo, tengo que ver cuáles son las marcas que vamos a presentar en My Sand y también cuáles sí comparten lo que nosotros buscamos en la expo. Porque aquí va un tema bien importante. Nos han buscado muchísimas marcas, sobre todo de perfumería comercial. Oye, es que es el mole, cabrón. Ahí es donde hay que estar. Sí, pero esta es una perfumería, esta es una expo nicho. Y cuando buscamos perfumería nicho, a lo que realmente le estamos apostando, normalmente son marcas más bien artísticas, independientes. Claramente vamos a encontrar algunas marcas de renombre, pero yo te diría casi, casi. O sea, es tratar de tener todo lo que no vas a encontrar si tuviera sido un sábado cualquiera a Palacio de Hierro. O sea, es llevar a ese punto un poco más adelante. Claro, por supuesto. O sea, lo que queremos es precisamente eso, que Make Sense sea un espacio para la perfumería nicho, pero nicho quizá en su estado puro. Claro que va a haber marcas comerciales como Memo París, como Aidan Bob, como Amorud, que son perfumería nicho comercial. Y está bien porque hay que tener de todo, pero estamos enfocados en eso. Sí ha habido algunas marcas comerciales que se nos han acercado y, oye, qué onda, pero no. Y también algo, un punto bien importante de lo que acaba de mencionar Eduardo, Make Sense está cuidando mucho la calidad de los expositores. No estamos aceptando expositores que manejen perfumes de mercado gris, por ejemplo. Son puros distribuidores autorizados, precisamente porque es un evento serio, aunque es una fiesta para nosotros. Comercialmente hablando, es un evento serio, ¿no? Entonces no podemos tampoco permitir el tráfico de perfumes dentro de Make Sense, ¿no? Entonces tengan toda la seguridad de que también estamos cuidando esa parte, ¿no? Que todo lo que está en Make Sense es totalmente autorizado por las marcas y eso también nos llena de orgullo, ¿no? Porque es un evento que está muy, ¿cómo podríamos decirlo? Pues derecho, ¿no? Es un evento que tiene toda la legitimidad, ¿no? Ante la comunidad mundial. Y eso a nosotros nos llena de orgullo. ¿Qué marcas? Pues están todas las marcas de My Sense Journey. Algunas que les puedo dar ahorita, porque como bien lo dice Eduardo, no podemos darles todas. Va a estar Alma Parfum, Subfinances, Baruti, Bruno Perucci, Kalaj, Claudio Zucca, Javier New York, Imaginary Authors, Narcótica, Lorenzo Pasaglia, Rice París, Renier, Wesker, A13 y muchas más. O sea, en realidad yo también te diría, ¿para qué quieres toda la lista? Vamos a traer más de 100 marcas. ¿Para qué quieres una lista de 100 marcas? Ve, vívelas, huélelas, este, o sea, experiencia, ¿no? Todo esto, o sea, no sirve de nada que yo te dé una lista de 100 marcas como que ¿para qué? Para mí no tendría sentido. Para mí tendría sentido ir y probar todo lo que pueda probar, porque aparte, tu boleto, ¿para cuántos días te va a servir, Eduardo? No, hombre, eso es que ahí estamos entrando a cosas que son distintas y que justamente a mí me da mucho gusto platicar, porque estaba viendo un comentario atrás que decían, oigan, está cañón que el primer evento fue justo después de pandemia y como tal tuvimos muchísimos problemas, porque obviamente todavía no es como que pudieras tener barullo de gente, ¿no? Este, ahí en un evento y era un evento enorme. Entonces, el año pasado lo que tuvimos que hacer, tanto porque el lugar era mucho más pequeño como por temas de protección, tuvimos que dividir en dos días el evento, en dos horarios cada día, y tu boleto, lo único que incluía un lapso de casi 3, 4 horas para poder estar en el evento. Justamente terminando ese show, yo me volteé con Israel y le dije, creo que lo primero que tenemos que hacer el próximo año es tener un lugar lo suficientemente grande para que quepa toda la gente que quiera venir y que si quieres estar 9 horas oliendo perfumes y al día siguiente regresar y oler las otras que te faltaron, lo puedas hacer. Que tengas esta libertad. Entonces, hoy lo que les puedo comentar es que el evento de dos días se incluye con el mismo boleto en todos sus horarios. Puedes entrar, puedes salir. Que eso también pasa la otra vez, ¿no? Oye, si salgo puedo entrar, pues sí, pero te quedan dos horas. Bueno, si si quieres salir, te los agastar en una quesadilla. Hoy ya no. Y hoy si quieres, te puedes, estamos en el centro histórico, te sales, te vas a comer al cardenal, regresas a toda madre, te lo llevas a gusto, que justo la idea es que puedas experimentar, que puedas probar y que no sea de cómo sucede en las tiendas, ¿no? Claro. ¿Qué onda, joven? ¿Qué? Pásele, pásele. No, aquí no se dan... Vámonos, vámonos. No, tranquilo. Eso creo que es lo principal, ¿no? Claro que sí. O sea, es esa libertad, ¿no? Que el año pasado, como estábamos saliendo de pandemia, fue un poco más complejo hacerlo. Pero en esta ocasión, la puerta va a estar abierta, tu boleto te va a dar acceso los dos días, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde-noche, ¿no? Y tienes todo el tiempo del mundo para probar con tranquilidad, que ya te dieron las 2 de la tarde, vete a comer, echar un cafecito, en lo que también despejas un poco la nariz y te regresas a probar lo que te falta. Y si no acabaste, no te preocupes, porque tienes el otro día para ir y estar todo el tiempo que quieras. Entonces, esa es la parte que nosotros estábamos buscando, ¿no? Sobre todo privilegiar, como ya lo dije, la experiencia de cada uno. Exacto. Y de hecho, quiero platicarles algo que con esto vamos a empezar a entrar. No queremos revelar, la verdad, mucho, porque yo quiero que tengan esta sorpresa que de verdad, cuando entren y vean lo que queremos hacer, digas, no mames. O sea, ay, güey. Entonces, no vamos a decir mucho, pero inclusive estamos pensando, va a haber una zona donde justamente lo que queremos es que no todo sea barullo y estés pegado, que haya un lugar donde puedas salir, platicar un poco, oler tus blotters, no echarte una copita de vino, lo que quieras, y justamente poder reflexionar sobre lo que estás viendo. Y sobre todo, como te decía Isla, es un tema de mucha comunidad. Entonces, vas a poder tener chance de estar tu youtuber favorito o tu instagramer o tu tiktoker favorito, vas a poder platicar, vienen perfumistas, vienen dueños de marcas. La verdad, es el punto donde como fanático, repito, no sé, muchas veces he dicho, es como la gente que le encantan todo el tema de los animes y vas a Comic Con, es eso. Es pura gente igual de loca que tú. Y dice Ana que pueden venir disfrazados. De que de botellita, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema muy interesante y con eso tocamos este segundo punto. El año pasado, el espacio también era muy bonito, increíble, pero estaba pequeño. Y la verdad es que sí se sentía muy apretado. No había tanto problema y estuvo increíble. Pero yo sí me volteé con él y le dije, segundo punto, quiero que te sientas tranquilo. No, que no sea como estos lugares de típico de barra libre. Sí, te puedes probar chela si llegas a la barra, cabrón, ¿no? No, un espacio que de verdad tengas esta posibilidad. Entonces, eso, otra vez, no es barato porque necesitas un lugar enorme y necesitas poder tener la infraestructura para que la gente tenga esta libertad. Entonces, estamos ya también, o sea, no, no estamos revisando, más bien, eso lo revisamos y lo concretamos en esto. Entonces, también ha sido algo que no fue sencillo, debo ser franco. Claro. Miren, yo estaba viendo ahorita una pregunta por ahí que alguien decía, oye, ¿estaría padre luego llevarlo a otros lugares de México? Claro que sí, cabrón, ¿no? El próximo año en vez de hacerlo en México lo hacemos en Monterrey. Digo, no sé, imagínate, estaría poca madre, ¿no? Sí. Sí, no, y eso nada más está en la zona de oler perfumes, va a haber una zona también especial donde, a lo mejor voy a hablar de más porque es una sorpresa, pero, donde tú vas a poder hacer tu perfume. Digo, sí, van a ver, van a ver cosas bien interesantes, van a ver cosas bien interesantes y yo sí les puedo decir que por ese lado está increíble. Ahora, ¿te parece, Irra, si tomamos un par de preguntas que estoy viendo para la gente que está aquí? Claro, claro. A ver, mira, tenemos a Ana que nos va a ayudar, ya saben, está aquí backstage y está revisando algunas preguntas, ya ha estado tratando de responder otras para justamente ayudarnos a poder responder en este sentido, pero por ahí yo vi, por ejemplo, uno nos preguntaba, Joel Campos, ¿sólo es para catar perfumes o también se podrá comprar? Justamente, Joel, vas a poder hacer las dos. La idea es que vas a poder llegar, vas a poder probar todos los perfumes y ahí vas a poder comprar y algo que es interesante es que muchos expositores van a ofrecer descuentos de expo. Eso es increíble, ¿no? Sí, vas a encontrar precios que no vas a encontrar en otro lado, o sea, van a ir con precios especiales obviamente para la comunidad, de eso se trata también. Y mira, ahí nos ponen, ¿será más económico que comprar en línea? Sí, mira, yo te puedo platicar, el año pasado podías llegar a conseguir hasta un 15% de descuento en algunas marcas, ¿no? Entonces, ojo, no puedo hablar por todos los expositores, pero está cañón, entonces sí vale mucho la pena porque, repito, vas a poder tener en un golpe de nariz en un mismo lugar, oye, que si pruebo este, pero si el otro, si tal, a ver, ya luego lo pienso, déjame ver qué hacemos y te tomas esta decisión sin que tengas, ya sabes, al cuate atrás de, no, el mejor es este, porque ya sabes la típica señorita de palacio que te trata de empujar ahí el sovash a más no poder, eso. entonces van a tener esa experiencia de expo, pero también esa experiencia de una pop-up store, que eso está increíble. Claro que sí, de aparte también van a venir marcas mexicanas, que eso también es bien importante, porque también quisimos que Mexent sea un espacio de exposición, ¿no? y de empuje para estas nuevas marcas que van surgiendo en México y la verdad es que, por eso les digo, ¿para qué quieres una lista de todos los que van a venir? O sea, date la oportunidad de ir, conocer y todo. Sabemos que también aquí dentro de la comunidad hay gente que conoce muchas de las marcas que ya mencionamos, sin embargo, digo, no te creo que hayas probado todo, ¿no? Entonces, finalmente tú date la oportunidad de ir, de ver, de ver qué onda, ¿no? Este, creo que eso es bien importante. Y aparte también hay una sorpresa que creo que no se le he platicado ni a Eduardo. A ver, a ver, a ver. Lo voy a soltar aquí. En Mexcent voy a hacer la presentación de mi perfume. ¡Órale! Así es de que si lo quieres conocer. ¡Eso es que se lo tienes para nada, güey! Ajá. Ahí va a ser la presentación de mi perfume. Les voy a dar el nombre de cómo se llama. Ok. Se llama Charro Negro. Así es de que si quieres conocer este perfume que vamos a estar lanzando, que no es por nada, pero quedó bien chipocles. ¡Lánzate a Mexcent! Porque aparte vamos a llevar el primer lote, la primera edición. ¡Qué buena onda, bro! ¡Qué buena onda! Pues, uno, felicidades por el proyecto, güey. Te lo tenías muy guardadito. ¿Se puede saber con quién lo trabajaste? ¿Nariz? ¿Tú? ¿Cómo está el tema? Claro que sí. No, yo no lo hice. Yo no soy ningún experto. Es toda una ciencia eso de mezclar. La nariz es piselo. Ah, ok. Lo estuvo trabajando. Entonces creo que yo probé una muestrita algún día. Bueno, no una muestrita, pero pasé al lado de ti y te dije, puta, hueles cabrón. Era ese. Era ese. Bueno, no. Ese era uno de los prototipos. Pero ya este, ya está el charro negro. ¿Y qué notas? Que si puedes decir las notas o no. No, a su sorpresa. Pero es charro negro. Imagínense un charro mexicano, obviamente con esta leyenda. ¿Qué podemos asociar con un charro? Ustedes nada más váyanse dando una idea. ¿Qué podemos asociar con un charro? Y ahí tienes la clave de las notas. Dicen que tu perfume se le va a llamar gatillo. No estaría mal. No estaría mal el gatillo del charro negro, güey, a huevo. Víctor nos pregunta, ¿ya se puede decir el lugar donde va a ser el evento? Sí, Víctor. De hecho, o sea, lo puedes ver en la página ya está desde la semana pasada. Es en la dirección de Allende 5, una casona antigua en el centro histórico como tal, si te metes, lo puedes buscar, puedes verlo. No te podré decir es como en el restaurante porque no es un resto. es un lugar que está hecho, que lo estamos haciendo para este evento. Antes de eso, pues no vas a encontrar ninguna referencia, pero sí, lo vas a, está en el centro histórico. Si fuiste el año pasado a Mexent, estamos, ¿qué? ¿Cómo a 300 metros del MUPE? ¿Israel? Más o menos, estamos ahí a la vuelta. Pero mira, la referencia más fácil está el metro Allende, giras la vuelta y ahí está. Sí, 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 sí. Entonces, fíjate que eso es algo que bueno que tocaste ahorita el metro, digo, ya lo platicaremos después, pero yo el año pasado tuve la experiencia, probablemente cuando estás yendo y tal, el centro histórico es una bronca, ¿no? Sí, de verdad, yo recomiendo muchísimo transportarte el metro para poder llegar. ¿Qué hicieron algunas personas? Por ejemplo, se acercaron en su coche a alguna otra estación, ¿no? Y ya de ahí nada más te brincabas al centro histórico para no tener que entrar, no tener que dejarlo. Preguntaban si hay estacionamiento. No, de hecho, no existen estacionamientos en el centro histórico. O sea, hay muchísimos de paga que están al lado en casi cada esquina de estacionamientos, pero no, imagínate ese, alguien que, que un lugar que tuviera estacionamiento, bueno, no sé, menos que sea Palacio Nacional, o sea, no, el Bellas Artes, este, de hecho, por ejemplo, mucha gente que fue el año pasado se estacionó en Bellas Artes y de ahí caminaba. Entonces, yo recomiendo, digo, poco, ya después estaremos sabiendo de recomendaciones y de, 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 inclusive de tours, que por ahí podremos empezar a platicar que hay una noticia bien interesante de Pamex, ¿eh? Claro, 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 para todos los que están en el interior de la república, si estás en Monterrey, Guadalajara, lo que sea, ahorita no tengo yo todos los detalles, pero sí se está armando un paquete para todos los que vengan del interior de la república puedan tener ya su hospedaje, su entrada y un tour por, por la Ciudad de México, ¿no? Los que no la conozcan, precisamente para que aprovechen la vuelta a Ciudad de México, entren a Make Sense y conozcan algunos lugares representativos, ya se estará, este, subiendo la información a Perfumectos México para que todos los que estén interesados en venir, pues obviamente, este, pues tengan ahí su, su paquete con transportación, hospedaje, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso está padrísimo y, y próximamente ya, ya les estaremos, bueno, nosotros, ¿no? En este caso, este Pamex estará anunciando estos paquetes para que puedan acompañarnos este 18 y 19 de noviembre que aparte también les va a incluir pues la megafiesta, el pachangón después de que termine Make Sense, ¿no? Sí, 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 no, la verdad es que, la verdad es que va a estar muy, muy, muy fregón en ese lado y repito, yo creo que toda la gente que, que, que es del interior le conviene cañón, ¿no? Porque, bueno, a ver, Pamex ya es, que este sería el tercer evento que organiza en este sentido en donde va un grupo de varios lugares, o sea, piénsalo como una agencia de viajes, eso ya, o ya no, ya no, mucha gente ya dice lo que eres, güey, ¿no? Pero en nuestra época había estas empresas que te organizaban, tú, tú nada más pagabas, te presentabas en el lugar que te hacían y ya, ¿no? Te llevaban, te transportaban, te daban de comer, eso lo están haciendo y eso es algo que también lo hicimos porque mucha gente, justamente el año pasado que sí quería venir del interior decían, oye, pero, ¿y dónde nos quedamos? Este, pero, y hay gente que luego también tiene miedo, ¿no? De, ¿y cómo me voy a mover? ¿no? Este, hubo gente que venía de fuera de México que también, ¿no? Tenían este tema. Entonces, de ahí quisimos estar metiendo justamente, pues, un poco más de esa accesibilidad a gente. Claro. Ya sabes que en Pamex no solamente la gente es de México, tenemos muchísima, muchísima comunidad chilena, argentina, tenemos este de Venezuela, tenemos de Estados Unidos, entonces, ahí está padre porque sí van a tener un punto de ancla para poder hacer todo esto, ¿no? A ver, ¿qué dice? Blicer, saliendo de Mexen, vamos a armar el after, es lo que te dice Isra. A ver, van a haber varios, van a haber varios, pero uno ya está armado, ¿no? Entonces, este, y de hecho, habrá, creo que también el sábado hay uno, yo no recomiendo para que se dan descrudote el domingo, yo no diría, porque imagínate, ponerte o leer perfumes ahí, no, imagínate. Sí, 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 no, el bueno va a ser el domingo, porque aparte el lunes no es día hábil, es día, día feriado, ¿no? Entonces, así es de que el domingo te puedes destrampar y el lunes, pues tienes el lunes para recuperarte, pero ahorita que alguien, ahorita que están aquí preguntando acerca del lugar exacto, déjenme decirles que obviamente durante el evento va a haber afuera del inmueble, pues ahí el, el letrerito que va a decir me exente, digo, no hay forma de perderse, no crean que van a llegar a la calle de Allende y ¿dónde es? no veo nada, no, obviamente va a estar señalizado el evento, ¿no? Por aquellos que preguntan exactamente dónde está, al lado de qué, no, no te preocupes, cuando llegues a la calle de Allende, ahí van a estar los letreritos que te van a indicar aquí mero es me exente. Pero fíjate, justamente lo que dice Bleacher, yo, es una de las referencias que siempre hago, justo al lado del restaurante Limosneros. Exacto. Si tú buscas Limosneros en Google, en Waze, en todo, te va a salir, por cierto, un restaurante muy rico, caro, pero muy rico, es lo que está al lado. Entonces, esa creo que es la mejor referencia que pueden tener y esa sí te aparece. Ahí está. Vamos, ¿no? A ver, vamos a ver. Dime. Ana estaba leyendo por ahí algunas, algunas, ¿cómo se llama? Algunas preguntas, déjenme ver, porque yo por aquí vi algunos. Pon, mira, tal vez llegue tarde, pero ¿cuánto? Pero ¿cuánto está el acceso? Ah, el boleto. Ok, pon, mira, te platicamos. Ahorita estamos en una etapa de preventa, tienes un precio, de hecho, lo puedes ver en el reel de abajo, estamos en 990 pesos hasta el 18 de septiembre. Entonces, la gente que ahorita está comprando, que por cierto, vamos muy bien en ese lado, están aprovechando este precio. Apúrenle porque se acaban. La verdad es que estamos muy contentos con su respuesta. Y también agradecidos porque como bien lo acaba de decir Eduardo, para nosotros es la oportunidad de también ir apartando muchos de los elementos que necesitamos para que ustedes se lleven una gran experiencia. Entonces, estamos muy contentos con la respuesta y aprovechen la preventa porque no va a durar siempre hasta el 18 de septiembre. Es hasta el 18 de septiembre. De ahí entramos ya al periodo de venta normal, que es de 1290, por los dos días claramente. Y eso está hasta el 2 de noviembre. Y ya para los típicos de el último pinche, hay un tercer punto donde sí ya hay un precio mucho más elevado. Justamente para, quisimos darle un beneficio a la gente que realmente desde un principio está ahí y que vea un, no sea de, bueno, 50 pesitos menos, no, hay una gran diferencia. Entonces, justamente. Claro, y un punto bien importante que hay que aclarar es que el día del evento no va a haber venta, ¿eh? Sí, no hay taquilla. No hay taquilla. El día del evento es llegar ya con tu boleto. No va a haber nadie que cobre, no va a haber taquilla. Entonces, sí es bien importante que, pues, mejor lo compres en preventa para que ya llegues con tu boleto porque si el mero día quieres llegar al evento, no va a haber forma de que puedas ingresar sin boleto y no va a haber forma de que te podamos cobrar en ese momento. No va a haber taquilla, no va a haber nadie con eso, ¿no? Entonces, sí es importante que, este, pues, ustedes prevengan eso. Claro. Caos here, no, es por los dos días. De hecho, ahorita lo va a pedir Ana que en el reel que está saliendo abajo igual y salga el precio que diga, entre paréntesis, los dos días. Todos los boletos que estamos hablando incluye los dos días en todos sus horarios, entradas y salidas ilimitadas. Yo no recomiendo que salgas, pero hay que aprovechar, hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Este, pero sí, te abarca todos, todos los días. Sí, exactamente. Ah, me está recordando Ana y esto creo que es interesante para todos los que estén aquí conectados. Tenemos un giveaway que no muchos han querido aprovechar que termina mañana y es, métete al Instagram oficial de Megscent, ahorita se los va a dejar Ana, en Instagram y ahí te sale en el post lo que tienes que hacer que es bien sencillo, tienes que dejar un comentario, taggear a dos amigos y listo. Mañana vamos a hacer el sorteo de cinco entradas dobles. Entonces, pues, creo que es una... córranle. ¿No? Sí, claro, es una gran oportunidad. Cinco pases dobles, participen, participen y llévense sus boletos. Exacto, métanse ahí y ahí van a poder encontrar las bases. Perfumando TMX, bro, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá. Recuerdo que los pude entrevistar antes que nadie y los puntos que mencionaron que querían mejorar y da gusto saber lo que lo están logrando. Muchas gracias, bro. Sí, pues, justamente estamos trabajando en eso y les puedo garantizar que terminando este evento vamos a decir, próximo año, ta, 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 ta. y eso de verdad se lo hacemos con esta humildad porque es, ni Irra ni yo tenemos experiencia haciendo eventos, no es a lo que nos dedicamos, esto es algo que sale de decir, carajo, hagamos de lo que nos gusta, ¿qué nos gustaría que hubiera aquí? Y muchas veces te quedas esperando, ojalá alguien lo hiciera. Exacto. Hay que hacerlo. O sea, oye, ¿y qué sabes hacer de esto? Nada, pues yo tampoco. ¿No? Así es como se fue haciendo. Así también empezó, o sea, no es como fijaras, oye, tienes un canal de YouTube porque estudiaste comunicas, güey, nadie sabe, realmente cuando haces lo que te gusta se empieza a dar las cosas y claramente van a haber áreas de oportunidad y eso, les repito, con toda la humildad, de antemano les digo, una disculpa si hay algunos errores, el próximo año los vamos a mejorar, ¿no? Y así vamos a estar. Claro. A ver, Irra, tú échate esta. Dani Romero, hola, ¿cómo estás, Dani? Dice, qué rápido pasó el tiempo estamos a punto de llegar a la segunda edición, qué emoción. Sí, ¿no? Es que es una emoción para todos y entre más se acerca la fecha, más viene el nervio, pero estamos trabajando, créanme que muy fuerte para que ustedes se lleven la mejor experiencia. Ahorita, tanto Eduardo como yo, bien lo acabo de decir, no somos expertos haciendo eventos, pero creo que no lo hemos hecho nada mal, ¿no? De hecho, uno de los comentarios que a mí me sorprendió por varios de ustedes, de los que asistieron al primer evento de Make Sense, fue decirnos, oigan, parece que tuvieron muchos años haciendo eventos porque les quedó genial, ¿no? Para nosotros es un gran orgullo y créanme que todos los comentarios que recibimos y todo lo que observamos durante el primer evento lo hemos capitalizado en mejorar todas esas áreas de oportunidad para que ustedes tengan la mejor experiencia y en esta segunda edición también para nosotros va a ser una oportunidad de seguir aprendiendo para ir mejorando y que cada año se lleven un buen sabor de boca y digan este año estuvo mejor que el año pasado y ese es nuestro objetivo que cada año vayamos mejorando y aumentando pues la experiencia la mejora, ¿no? Y que ir superando sus expectativas que para nosotros es lo primordial. Completamente, completamente de acuerdo. Oye, y fíjate que aquí quisiera aprovechar para hilar dos puntos. Fíjate que nos preguntan por ejemplo esto, ¿no? que se habrá restricción para en cuestión de mochilas. Bueno, con esto quiero platicarles dos cosas en particular. Uno, no, como en cualquier concierto, como en cualquier lugar, no, no puedes entrar con bultos, no puedes entrar con mochila, no se puede. Pero creo que gran parte a la que posiblemente puede venir tu pregunta es, bueno, y es que si compro unos perfumes, si quiero llevar, ¿dónde los he hecho? ¿Cómo me los voy a llevar? Y con eso queremos platicarles que justamente en este proceso de mejora continua, ahorita en lo que estamos trabajando es en ver un servicio integral dentro de Mexen para que si llegas a comprar perfumes y, oye, yo soy de Monterrey, no te preocupes, te lo mandamos a Monterrey, no salgas de aquí con tus perfumes y luego, oye, ¿y dónde los tengo que documentar? No, no traje maleta, no te preocupes. Es justamente tratar de ver cómo solucionamos cualquier necesidad que tanto Isra yo como todos los que estamos aquí hemos sentido cuando vas a cualquier tienda y dices, oye, y yo iré al cine y ya sales así, ¿no? Mis perfumes y ahora que las palomitas, ¿no? Obviamente te van a dar tus bolsitas todos, casi en todas las expo, tú sabes, toda la gente te da tus bolsitas y las cosas, pero creo que para mí era algo bien importante que también pudieras y de ahí decir, oye, quiero salir de aquí, irme a la fiesta, no quiero llevarme cosas en la mano, que haya esta posibilidad. Entonces, también estamos trabajando en este tema logístico que no es nada sencillo. No es nada sencillo, pero ahí estamos. No es nada sencillo, pero fíjate, y ahí nos pone Kurtz, que sí es una buena idea, claro. Octavio Estrada pone, recomiendo que los asistentes no lleven perfume por cara a falta piel. Claro, no, no, nunca te pongas perfume para una expo de perfumes. Sí, te va a hacer falta propiedad, ¿cómo se le llama? El real estate de piel para estar probando. Yo ahí sí les puedo recomendar blotters, ¿no? Blotter, 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 blotter. Ya cuando tengas una mayor idea, dices, ponte el empiel. Pero es más, les voy a decir algo, ahorita lo voy a pedir a Ana, a ver si encuentra por ahí el link de un video que hice hace ya bastante tiempo, donde hacía una recomendación de llevarse una libretita, un portatarjetas, así lo consigues en la papelería, en cualquier lugar, donde se guardaban las tarjetas de negocio de antes, y ahí guardas tus blotters. Entonces, traes todo tu portafolio de perfumes y créemelo, aún llegando en la noche vas a poder olerlos y no tienes problema. Entonces, vean ese video, creo que ahí hay un excelente tip en ese lado. Y varios lo llevaron, ¿eh? En el primer Mexen. Sí, 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 sí. De hecho, vamos a sacar el, llévele, llévele, el oficial de Mexen. La carpeta oficial de Mexen. Sí, ya para el próximo año tendremos que hacer ahí cosas más. El merchandising. Sí, llévele la camiseta. El año pasado sí me fui de fiesta después, pues sí, Rick, qué rico. Sí. Ahora, a ver, es siempre tratando de mejorar en ese sentido, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacerlo, pero yo creo que va a ser una buena idea y sobre todo la gente que viene de fuera lo van a agradecer mucho, ¿no? Claro, por completo. Y fíjate. A ver, me está platicando, me dice Ana que ella está leyendo las preguntas, que muchos preguntan sobre el registro y en su momento dado no sé qué tanto podamos compartir pantalla. La verdad es que nunca he hecho aquí como en el Zoom. Según tú, sí se puede. Déjenme ver si por aquí dices presentar. Podríamos igual intentar hacer un registro en la compu para ver cómo, pero la verdad es que es bien sencillo. Se meten a Mexen punto com. Te aparece la pantalla negra y te dice, inclusive ahí te dice compra tu boleto aquí. Cuando le picas, te va a llevar una página, vas a ver los precios y ahí te va a decir regístrate. ¿Qué necesitas para registrar? Tu correo, un número de usuario, tu dirección. Ya. Haces eso, listo. Cuando haces ese registro, te va a salir un pop-up diciendo, oye, como en cualquier lugar, registra tu cuenta. Te mandamos un mail al mail que viste de alta. Si es tuyo, te metes a tu correo, le das click, listo, se acabó. No, no tiene, la verdad es que no tiene mucha sensación. No tiene complicación. Pero quiero decirle, si me ha pasado, hoy, por ejemplo, tuvimos el caso de un amigo que me dijo, oye, es que no puedo entrar. Pues es que el güey había puesto de usuario, no sé, Rick Hernández y luego quiso entrar con su correo. Güey, también ya le dije, no manches, cabrón. O sea, es normalito, güey. ¿Qué número de usuario te quieres poner? El güey, el perfume es pelón. Pues adelante. O sea, no sé, pero úsalo o acuérdate cuál es. Yo podría decirlo tu nombre como usuario y te quitas de broncas, ¿no? Pero no, realmente no tiene ciencia y justo, esa es otra de las mejoras que estuvimos trabajando este año. El año pasado no había página de internet, era, manda un WhatsApp a un teléfono, luego manda un correo, manda no sé qué y todo esto en pro de la mejora continua, pues esta vez, y rey, yo decidimos con un programador armar una plataforma, una página que estuviera con registro, que tuviera conexión con un método de pago que es OpenPay para que puedas pagar con tarjeta de crédito, para que no sea de te deposito, compra como lo harías en cualquier tienda y que tengas la protección de una página segura y el respaldo de Bancomer, o sea, es tratar de llevarlo al nivel del evento. Claro, sí, el año pasado créanme que era checar los depósitos en el celular e ir apuntando en un Excel quien ya había pagado, o sea, fue todo muy manual, ¿no? Entonces, también en ese aspecto de ir mejorando, pues se está haciendo ya de esta manera un poco más, más sofisticada, pero al mismo tiempo más fácil para ustedes, ¿no? Completamente. Mira, José Guadalupe nos pone ¿qué marcas nuevas habrán este año? Mira, José, yo te podré decir, ahorita puedo hablar de lo que yo tengo, de el año pasado para acá, entraron 13 marcas nuevas conmigo que no conociste el año pasado. Ahora, eso soy yo. ¿Qué sucede con los demás expositores? O sea, ¿qué te puedo decir? Pero repito, no, ahorita no tengo yo la libertad de poderte decir cuáles por temas contractuales. Entonces, cuando ellos nos den esa autorización, por cierto, me estoy trabando, creo que ya quedó, ¿ya? Ok, vamos a ir subiéndolas poco a poco, pero bueno, ahorita Isra les pasó, hay una lista como también de 15 marcas más. Creo que sí se está atorando un poco, ¿verdad? De todos modos, nosotros vamos a estar subiendo la información, esténse al pendiente de nuestras redes sociales, vamos a estar subiendo las marcas poco a poco, evidentemente, no es nada de hay que mantener el secreto, todo el tiempo durante de aquí a noviembre que estemos subiendo toda la información, todo, todo la publicidad, ¿no? Ahí van a venir ya todas las marcas, no solamente marcas, sino también patrocinadores, todos los que estén participando en este evento que es bien importante. Entonces, no se preocupen, digo, ahorita yo la verdad no le veo sentido darles una lista de todas las marcas, estamos contabilizando poco más de 100, entonces, yo no le veo sentido que ahorita te dé una lista grandotota, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, ve al evento, disfrútalo, vívelo, no veas moros con tranchetes, todavía ni sabes a qué vas a ir y no, o sea, ahora sí que aquí es ir a probar, ir a probar de todo lo que va a haber y eso es bien importante, ¿no? Te aseguro que hay muchas marcas que conoces y a lo mejor conoces uno o dos perfumes, pero te faltan probar 10 perfumes de esa marca, ¿no? Entonces, es importante que tengamos un poquito abierta la mente y la nariz para este evento. Finalmente, no hay otro evento como Make Sense, o sea, para rápido, ¿no? Si no, sería más fácil, ¿no? En vez de Make Sense, mejor me voy a tal lugar, no, o sea, no, entonces, date la oportunidad de venir y conocer, ¿no? Probablemente, ahorita va a haber marcas que todavía estamos cerrando, ¿no? Para que van a estar presentes, como bien lo dice Eduardo, no podemos mencionarlas hasta que estén ahí, ¿no? Entonces, finalmente el chiste es que te vayas y te des la oportunidad de probar todo. De hecho, bueno, yo como dices, no creo que ni dé tiempo de ver todo, pero a ver, Octavio, fíjate, qué buena pregunta nos haces, justo Octavio, a la gente que fue el año pasado, quisimos nosotros ofrecerles el beneficio de ser los primeros, entonces, mucho antes de haber liberado la venta oficial, a ustedes les mandamos un mail y justamente en ese link puedes comprarlo. Ojo, como bien preguntas, te quieres meter en la página y registrarte y hacerlo, también vas a llegar a lo mismo. Nada más será una cortesía que quisimos tener con ustedes. Nada más, si quisiera yo decirles algo, mucha gente, desgraciadamente, repito, no nos dedicamos a esto, no hay una empresa atrás, haciendo pruebas de ese mail de cortesía que queríamos mandar, mandamos un link erróneo. Entonces, sí, muchos me dicen, wey, pero no me lleva a ningún lado, entonces, a la hora siguiente mandamos una fe de ratas con el link correcto. Trata de checarlo, si acaso ves que te metes al correo y el link no jala, métete a mexen.com. Claro. Listo, ¿no? Caos here pone, si no puedo ir ambos días comprando la preventa, podría entrar entonces dos personas por ese precio. No, el boleto es intransferible, no se puede. No se puede. Porque aparte es personalizado. Sí, es personalizado, porque es una pulsera que va cuadrada con un, con un, este, QR, no, entiendo la lógica matemática que dices, desgraciadamente no tenemos la logística para poder hacerlo, entonces, en ese caso, pues no, no, este, a ver, vamos a ver, Fluidcino, qué bueno, qué bueno verte por acá, como siempre, buenas noches a ambos, estamos muy atentos a sus logros y de todos los amantes de la perfumería en México, te agradecemos, ojalá tengas oportunidad de darte una vuelta por acá, estaría muy bien, muy bien, y si ya en el evento organizan un trifar relámpago, ¿qué es eso? Pues en una de esas habrá, no sé, tenemos tiempo todavía para pensar algunas, claro, algunas dinámicas, de acuerdo, pone Octavio, lo más importante es descubrir en el evento lo que haya ahí, sí, mira, es que, ¿qué te puedo decir? A ver, yo, apenas este fin de semana, o sea, mañana, mañana viernes, tengo una cata, donde voy a presentar dos marcas nuevas que nadie ha probado aquí, entonces, ¿qué te puedo decir? Es que la probabilidad que ya las hayas, hijo, entonces, sí, para todos que han venido antes, inclusive, aunque hayas venido una cata conmigo a Guadalajara, el mes y medio pasado, hay marcas nuevas, o sea, hay marcas nuevas mías, además de eso, las que lleven los demás, te repito. Sí, de hecho, hay distribuidores que van a estar presentes que todavía van a, o sea, van a traer marcas nuevas que ni siquiera nosotros conocemos, o sea, pero es importante que también, pues ustedes vayan con esa mente abierta, ya lo dije, de ir a conocer todo lo nuevo que va a llegar, entonces, al final de cuentas, lo que queremos es que Mixent sea un evento en el que tú puedas conocer perfumería de autor, nicho, de calidad, y precisamente lo que estamos privilegiando es eso, ahora, si quieres conocer nicho comercial, pues precisamente alguien dijo por ahí, puso por ahí, voy y las conozco en Palacio de Hierro, pues sí, pero lo que hay en Palacio de Hierro no lo vas a encontrar en Mixent, definitivamente. No, y olvídate eso, todos hemos estado en Palacio, quédate seis horas, quédate ocho horas en perfumería, a ver si no te sacan a patadas. Sí, claro, quédate seis horas sin comprar nada en Palacio de Hierro oliendo perfumes. Sí, o sea, no, no, y justamente, a ver, yo te voy a decir, en algún momento dado, este, una marca premium, el día que quieran estar, con mucho gusto, pero aquí, y respondiendo varias preguntas que nos dicen, oye, vienen marcas nuevas, sí vienen marcas nuevas y hemos estado contactando a Marias, pero justamente lo importante de hacer fortaleza de este evento es que hoy hay muchas, México, Expo de Perfumes, hijo, mi presupuesto, ahorita no, solo tenemos para Italia, ok, ¿qué te digo? La única forma de demostrar que vale la pena que puedan venir es esto, necesitamos hacerlo, claro, te puedo garantizar que cada año más marcas van a decir, oye, quiero estar ahí, necesito estar ahí, hoy, con todo el dolor de mi corazón les digo, pues no, hay marcas que sí, hay marcas que no, entonces, eso es parte también del objetivo y es poner realmente a México en el mapa olfativo para las industrias, créemelo, lo hemos sentido en muchos lados, todavía no tenemos el peso que realmente merece la comunidad de perfumes adictos en México, pero lo tendremos, lo vamos a tener, porque aparte les puedo decir algo, todos los que formamos parte de Pamex te das cuenta perfecto cómo es el movimiento, toda la gente compra, vende perfumes, les encanta, pero desgraciadamente eso no lo han visto las marcas y entonces las marcas dicen, esas weís han de comprar Frey Chale, ¿qué te digo? No sé, pero así me siento y justamente lo que hemos querido hacer es romper, demostrar ¿no? Bueno, aquí Luis Sordo, bro, qué bueno verte por acá, dice, va de lab, pues estamos viendo a ver qué dice Mario. Vamos así de cerrar con de lab. Exacto, se presentará Neroli más negro, hijo, no creo que nos dé tiempo, la idea de que viniera Mario aquí a México hace un par de meses era eso, teníamos como como chance de poderlo presentar en Mexent, no sé, la verdad no creo, y ahí se une con un poquito que siempre les he dicho, yo nunca he tenido prisa de sacarlo y no voy a tratar de sacarlo mal con tal de, para, mal, o sea, si está bien, bien, no, pero después, entonces, pero estaría padre, ¿no? que venga, que venga de lab, estaría, estaría padre que esté aquí por aquí, ya sea Chris o Mario, ¿no? ya en eso estamos, estamos platicando, eso, eso, a ver, este, Daniel Hernández Flores nos pone, puedo andar de grupito, tomarme fotos con ustedes, claro, claro, oye, y habléate con nosotros, ahorita, que vengan, no sé, youtubers más guapos, seguro, van a venir muchos creadores de contenido, y de hecho, para nosotros, creo que lo, lo hicimos en, en Mexend, y creo que esa es parte de, de nuestro, de nuestro sello de comunidad, tanto Eduardo como su servidor, estamos encantados de recibirlos en la puerta de Mexend, creo que esa parte es importante, no solamente por ser organizadores, sino también en forma de, de agradecerles su, su apoyo, quisimos hacerlo en el, en el primer Mexend, y yo creo que eso lo, lo vamos a seguir haciendo, recibirlos en la puerta, porque para nosotros es bien importante la comunidad, y para, y para nosotros es, es importantísimo convivir con ustedes, y ahí vamos a estar en la puerta, recibiéndolos en Mexend 2023, eso se los puedo asegurar. Completamente. Isis Ramírez, qué bueno verte por acá, y qué buena pregunta, qué diferencia hay con el evento de Xipa, pues mira, te voy a platicar, de bote pronto, como lo digo yo, Xipa fue, más que una expo, fue un showroom, de una marca, presentando sus perfumes, fuera de su tienda, eso es, no era una expo, no había más gente, no, era la misma, un evento corporativo, un evento corporativo, lo mismo que podías tener, pues en Palacio de Hierro, pero lo tuvieron fuera, se acabó, con nosotros no, vienen, así como voy yo, piensa que Xipa sería, si yo nada más hiciera este evento, yo solito, con las marcas de Meis and Journey, eso es todo, aquí no, aquí viene Irra, viene todos los otros expositores, viene la comunidad, pero vienen perfumistas, pero vienen los talleres, pero, es una expo, ¿va? Entonces, así como que de bote pronto, sería la principal diferencia, dice, ah, Isis, que Meis and Journey, es para los aficionados de todo tipo, ok, no, o sea, no, no, y se vale, a ver, creo que, creo que es muy válido, o sea, si tú quieres ser una pop-up store, bueno, está padre, yo hago mis cartas, o sea, pero en este caso, la intención es que pueda haber, esta, esta, esta comunidad, y que puedan ir, y decir, güey, esto que estoy oliendo no me gusta, y el otro sí me gusta, es eso, que puedas conocer, y yo creo que lo más importante, es que pudieras, de ahí salir, mucha gente siempre nos dicen, me choca comprar a ciegas, me choca ver tus videos, y luego decir, aquí vas a tener chance, de hacer tu listita, y decir, a ver si es cierto, que este está bueno, y justamente, evitar hacer compras ciegas, ¿no? Sí, claro, y en un ambiente, cero corporativo, o sea, un ambiente de fraternidad, de, con toda la comunidad, o sea, son, son dos cosas, muy, muy, muy diferentes, eso sin mencionar, de que Mexen, es el primero en hacer esto, ok, a ver, Rafael Ruiz nos pone, hice el pago de mis boletos, el día de hoy, mediante transferencia, a la cuenta que aparece, en el link, pero no recibí, correo de confirmación, ¿hay algún tiempo, estimado respuesta? Ese tiempo de respuesta, normalmente, es el tiempo de respuesta, entre que el banco, y OpenPay, recibe tu pago, hay, yo, la que te puedo decir, dependiendo, los bancos, dependiendo, no sé si hiciste el depósito, por ejemplo, en tienda de conveniencia, eso tarda más, pero en el momento, en el que entra, OpenPay a nosotros, nos mete, o sea, es una compra, ¿cómo te puedo decir? Normal, ahí sí, de todos modos, si quieres, mándanos un correo, dime, oye, este es mi número de usuario, bla, 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 ponme, y nosotros lo revisamos, no hay ningún problema, bro, acabas de hablar de los talleres, y lo de armar nuestro propio perfume, como dice Irra, eso viene incluido en el boleto, o va con costo extra, ya está incluido, está incluido, está incluido, sí, de hecho, la idea es que todo esté incluido, ahorita estamos trabajando también, en muchos patrocinios, para justamente que te pueda incluir varias cosas, el boleto, que puedas llegar, tener degustaciones, pues de algunas bebidas, de varias bebidas, o sea, lo padre es que puedas tener eso, y que tengas este valor, entonces, todo eso viene incluido, ¿no? A ver, tenemos aquí, perfumare, habla, habrá pláticas y conferencias, o fiesta, pues mira, estamos justamente ahorita, en, este tema de armar el tema, de las pláticas, y conferencias, porque lo que nos hace falta, es, valga la redundancia, espacio, tenemos mucho espacio, para que venga la gente, pero, como tal, una aula, donde puedas dar una plática, ahí estamos trabajando en eso, tenemos varios experiencias, expositores que quieren, y que tienen pláticas, que no es de, a ver, invéntate qué dices, no, son, son, son pláticas que dan en otros lugares, nada más, necesito poderles dar el venue, correcto, para que puedan hacerlo, entonces, esperemos que este año se pueda hacer, y si no, es una de las, áreas de oportunidad, que vamos a tener, fiesta, sí, sí va a haber fiesta, de hecho, va a haber varias fiestas, va a estar la fiesta de Pamex, va a estar la fiesta, hay varias, de que te vas a pasar bien, te vas a pasar muy bien, ¿cuántas horas dura el evento por día? Venga, ¿cuánto es, cuál es nuestro horario? De 11 de la mañana, a 7 pm, así es de que vas a tener mucho tiempo, para oler perfumes, mucho tiempo, y te digo, ahí puedes estar, todo eso, a ver, lleven a Pepe, para que sea la mascota oficial de México, hombre, estaría feliz, yo, rayado, ese güey, le da un infarto, o sea, es el perro, así, que hay, cuando llega la gente aquí, a Catas, no tienes una idea, se puede, le brinque el corazón, pero a mí me encantaría, yo siempre he querido tener, uno de estos perros, que pareciera como, periquito, que traes aquí a todos lados, pero Pepe, no es así, claro, no, este, a ver, vamos a ver, ¿cuál es el cupo del evento? Pues mira, como tal, ¿qué será, Aira? Estamos ahorita, pensando, en el espacio estamos hablando, de que caben dos mil almas, pero también, digo, estamos conscientes, de que como es un evento, que va a estar abierto, durante nueve horas, los dos días, nunca van a estar los dos mil ahí metidos, al mismo tiempo, de acuerdo, entonces, el espacio hay, de acuerdísimo, de acuerdísimo, fíjate, Chaos Here, nos pone, perdón mi ignorancia, que es Pamex, que es el acrónimo de perfumedictos México, que es el grupo de Facebook más grande de perfumería en México, me estoy volviendo a cortar, sí, como que yo me veo ahí con un lag, sí, ¿verdad? Sí, Pamex, es precisamente eso, el acrónimo de perfumedictos México, la comunidad más grande, de amantes de los perfumes, ¿no? De México, aunque también hay muchos miembros que no son de México, ¿no? Yo diría que más bien de América Latina, con más de 100 mil miembros, y bueno, pues es una comunidad muy fuerte, que por cierto, aquí también, hablando un poco de esta gran comunidad, es una comunidad muy unida, donde se han logrado hacer muchos eventos, el año pasado tuvimos un viaje, nos fuimos todos, digo, no los 100 mil, pero sí muchos nos organizamos, y fuimos a Cancún, allí estuvimos un fin de semana, pasando la bomba, toda la comunidad, este año nos vamos a Nuevo Vallarta, que por cierto, todos los que se quieran integrar a Pamex, pues adelante, ¿no? Para que convivan y conozcan otras personas, ¿no? Inclusive, ya hasta hubo una boda Pamex, ¿no? de unos que se conocieron, allí en Pamex, y pues, o sea, es toda una comunidad, así es de que Chaos Here, si no te has unido a Pamex, pues, ¿qué esperas? Únete a Pamex. Sí, 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 te conviene cañón. Dice, ¿no van a estar los dos mil ahí al mismo tiempo? ¿Nos estás retando Irra? Pues mira, lo bueno es que cabemos, ¿no? Sí. Es que cabemos. Alberto Casarubia nos pone, hola, buenas noches, ¿qué precio va a tener el perfume de Irra? ¿O nos tenemos que esperar al evento? Hay que esperar al evento, pero obviamente también el propósito, ¿no? De este perfume, pues, es también ser accesible, o sea, no estamos hablando de cantidades estratosféricas, pero sí créeme que utilizamos los ingredientes de la más alta calidad, y es un perfume, ¿no? que es también parte de una marca, quiero aquí comentarles de que es una marca que no está basada en mi persona ni en mi nombre, es una, quise hacer una marca independiente, que obviamente es mi marca, pero no está basada en mi persona, la marca, y este es el primer perfume de la marca, entonces, este, pues, ya vendrán más, ya están todavía en planeación, aquí sí va a haber, ahora sí que nariz de varios perfumistas, entre ellos ahorita Pizelo va a ser el que traiga la batuta con el primer perfume, pero finalmente la intención es traer un perfume de calidad, que quizá sea de su agrado, ¿no? ojalá, pero que también sea accesible, ¿no? no con precios estratosféricos, y cuidando también mucho el empaque, y la parte no solamente interior, sino también el exterior, que para mí es importante que ustedes se lleven un producto de calidad, entonces, este, pues bueno, eso es, eso es. Está fregón, está fregón, a ver, Víctor Enrique, miembro de MySend Journey, nos pone, ¿qué tal una plática con los miembros de MySend Journey? No estaría mal, déjame pensar, vamos viendo, ahora, no sé, déjame pensar en alguna logística que pudiéramos ser por ahí, no estaría, no estaría mal pensar en algo, Octavio Estrada, irra, no vayas con las frases célebre, más de human, eso está bueno, eh, sí, ahí poniéndole en las espaldas, wey, para poder ver, wey, sin palabras, bueno, bueno, oye, este, pero va a estar padre, va a estar padre, entonces, notas todavía no puedes decir, porque también hay una pregunta de notas, no, eso no, ustedes descúbranlo, y ahí mismo van a, van a, van a saber, ok, ok, a ver, vamos a ver, estaba yo viendo por aquí, si había por aquí alguna pregunta que no había visto, es que me había, me había brincado una, pero, bueno, en fin, ahora, vamos a continuar con, qué está, o sea, qué debes de esperar en Mexen, bueno, como decía Irra hace rato, descubrir, creo que el, el, el objetivo principal es descubrir, nuevos perfumes, descubrir nuevas amistades, descubrir realmente, a, esta comunidad, de los perfumes, que muchas veces, cuando estás en línea, y atrás, y detrás de comentarios, tres, ches gatos ahí, no, 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 es un mundo, y lo padre, es que realmente, es toda esta gente, que, que realmente comparte, tus gustos, entonces, creo que lo comentabas hace rato, Irra, yo sí tengo varias gentes, que de ahí, sacaron amigos, que no conocían, y que ahora son sus brothers, y que hacen, claro, planes de hacer sus propias catas, de, hacen tours a probar perfumes, y justamente, ellos son los que me dicen, me choca, porque no vamos al palacio, y nos tratan como, hijo de vecino, tú sí, tú sí, oiga joven, ¿va a comprar o no? ya tienen tu foto, güey, así de, no, ese no compra, nada más, sí, vencelo, güey, viene a, a vaciar las botellas, viene a hacer sus tiktoks, y se va, güey, no, sí, la verdad es que, de verdad, está cañón, este, a ver, si a mí me pasa, a ti te pasa, te conocen, saben que compran, y de repente, te dice, pues este, güey, y es que es la bronca, porque, ojalá, ojalá tuviéramos más, más vendedores, en esas tiendas, de este grupo, de esta comunidad, y creo que sería, hay varios, hay varios, y que es bien padre, porque sí saben, les gusta lo que hacen, pero hay otros que es de, pues me pasaron de vender camisas, ahora vendo, perfumes, no sé ni qué son, ni lociones, ya, sí, no, en fin, a ver, vamos a ver, dice, vamos a ver, Mr. G. R, Pizelo, tengo uno de sus perfumes, que es Radish, y está súper bueno, sí, la neta está fregón, fíjate que, Pizelo es una marca, que a mí me da gusto, porque desde hace, varios meses, lo tenemos, dentro de nuestra cata, dentro de nuestro, proyecto, y, me da gusto, porque es un proyecto, que ves como va cambiando, justamente, hace una semana, acaba de cambiar, toda la presentación, de sus perfumes, las tapas, los frascos, porque están muy cagados, pero se caían a cada rato, y eso es lo que yo siempre digo, eso está fregón, eso es lo que realmente es auténtico, no, no es este proyecto que salió de, wey, ya hicimos demográfico, no, salió porque dije, vamos a sacarlo así, y eventualmente va creciendo, y eventualmente va siendo tal, justo, no sé si ya probaste ahorita, sacó un nuevo que se llama, Gogeta, es que yo no soy fan de, de Dragon Ball, pero, este, no, apenas, apenas, apenas me lo mandó bien en camino, todavía no me llega, esperemos, fíjate que está bien peculiar, porque tiene, tiene esta nota de guayaba, que al parecer ahorita está de súper moda, porque fíjate, justamente, hace las, hace dos semanas, me llegó el nuevo lanzamiento de Eris Parfums, y es un perfume de guayaba, y luego este wey me dice, wey, este de guayaba, dije que curioso, como guayaba, mango, este, coco, de chile, mole y pozole, y en Puebla que lo presentamos, gustó bastante, entonces es padre, es este tipo de, de proyectos, y de verdad que gusto que estás trabajando con el wey, o sea, que más padre que un proyecto, de un youtuber mexicano, hecho por un perfumista mexicano, sí, sobre todo porque, digo, ya platicando con Alex, pues me di cuenta, ¿no? viendo su trayectoria, que, que no es alguien improvisado, o sea, ha estado estudiando cabrón, ¿no? para lograr desarrollar esto, y la verdad, digo, mis respetos, ¿no? y bueno, yo encantado de trabajar con él, hemos trabajado en este proyecto ya, durante varios meses, y, pues bueno, finalmente se logró, algo que, que tiene que salir a la luz, ¿no? Entonces, pues, ya lo estaremos presentando en Make Sense. Sí, de acuerdísimo, de acuerdísimo. A ver, ¿cómo ves? Ahorita de lo que hemos tocado, llevamos una hora y cuarto en esta plática, creo que hemos tocado un poquito de todo. Sí. ¿Te suena que nos haya faltado algo a repetir sobre el evento, algo a recomendarles, algo a que no hayamos cubierto? Pues no, realmente la, la recomendación es esa, no, que aprovechen la preventa, porque, pues es un precio preferencial, y sobre todo, que se den la oportunidad de venir y conocer nuevas cosas, ¿no? Este, digo, dudo mucho que alguien aquí me pueda decir, no, yo conozco todo, y ya, no voy a ir a ver nada nuevo, o sea, sería ridículo, ¿no? Entonces, esténse la oportunidad de ir y conocer, de probar, de todo lo que va a haber ahí, ¿no? Entonces, ¿quieren algo nuevo? Vayan a probar mi perfume, un calano lilo. Sí, no, bueno, a ver, yo les puedo decir, también no puedo hacer mucho, no spoiler, pero no puedo decirlo porque todavía no está, pero yo, 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 ciertos perfumes que no conozco, entonces, de hecho, nos pasó el año pasado, obviamente, Irre y yo como anfitriones, pues, estás, pues, más bien saludando, estás viendo otras cosas, pero el perfume adicto dentro es de, quiero ir a probar. Claro, claro, y entonces, sí. Paradójicamente, nosotros no pudimos probar todo lo que hubo en Next Cent, o sea, no, no pudimos, ¿no? Entonces, de hecho, fíjate que, a mí me acuerdo, me pasó mucho, que esa vez, estaban lanzando el de Tradición de Mauricio Carrojal, nunca, es más, ni me enteré que estaba acá, hasta de, estaba en Next, no había tiempo de ver nada, ¿no? Este, sí, sí, entonces, créanme que no, no está, no está sencillo. Oye, Fer, muchísimas gracias por este súper sticker, este, y sobre todo por el comentario, te agradecemos, y qué bueno que, que nos vas a acompañar para estar allá, este, en el evento, eh, a ver, ok, déjenme ver, dice, apenas llegando, saludos y buena vibra en el evento, esperemos estar por allá, Arturo Villanueva, claro que sí, pues será un placer tenerte en, 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 en Next Cent. Allá nos vemos. Allá nos vemos. A ver, ¿hay venta online de Charro Negro? Pregunta. Por el momento no, se va a presentar en Next Cent, y a partir de Next Cent, va a salir ya la venta en, ahora sí que en mi tienda oficial, pero ahorita nadie va a tener acceso, en Next Cent se va a dar a conocer. Perfecto. ¿Volverá a ir el maestro Carbonell para llevar un frasco y me lo firme? Sí, Octavio, de hecho, Carbonell es uno de los patrocinadores del evento, así que él va a estar, eh, no solamente rondando, en una de esas, si logramos tener el, el, el espacio que les comento, estamos buscando una plática, que va, va, va a ser, va a ser un tema bien interesante esa plática, porque ya lo conocemos, y, y si algún día estuvieron en vivo mítico de seis horas, no vaya a ser que se queden ahí en una plática de cuatro horas, no, pero este va a estar, va a estar interesantísimo. A ver, vamos a ver, eh, Eduardo, tú vas a sacar algún día un perfume, pues todavía no hay plan, o sea, estoy haciendo algunas colaboraciones con Mario, con, con Rubini, pero como, como colaboración en ese sentido, todavía nada como en este sentido. eh, dice, sin grabarlo, sí, güey, no, no vota, este sí va a ser un tema, fíjate que muchos, él no tuvo ningún problema en firmarle la botella a todos, las cajitas y todos, sí, ya, luego más, más amistoso, ya se empezaba a dejar tomar más fotos, pero no le gustan nada las fotos. No, no le gustan, no le gustan las cámaras. fotos más video, puf, no, güey. A ver, Pedro nos pone mucho éxito, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. para que nos puedas acompañar. Pues mira, hay mucho interés por tu perfume, hay gente que nos está preguntando que si ya tienes precio. Todo eso en Mexent, todo eso en Mexent, toda la información en Mexent. Va, 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 a ver. Por eso va a ser ahí el lanzamiento oficial. Ok, ok, perfecto. Eh, a ver, denme un segundito porque otra es como que me estoy frenando, espérenme. Así es de que recuerden que el boleto es para los dos días, 18 y 19 de noviembre, acceso total, acceso full, nueve horas en cada día para que puedan estar ahí todo el tiempo que gusten, se vayan a tomar un café, regresen sin ningún problema. Y bueno, pues ahí vamos a estar todos conviviendo. Ya terminando el evento, pues nos vamos a la fiesta, verdad, para convivir un rato. Que de todos modos ahí vamos a estar en el evento, tanto Eduardo como yo los vamos a recibir en la puerta y durante el evento ahí vamos a estar conviviendo. Pero bueno, finalmente de eso se trata, de convivir con ustedes porque es una fiesta. Mexent al final de cuentas es una fiesta, es un evento para la comunidad, nacido en la comunidad. Entonces, pues vamos a vivir todos Mexent. De acuerdo, este bebé dice, yo me aventé el en vivo en Carbonell, fue como una mezcla de programa de Verónica Castro y Nino Canún. Era un buen y el chisme y la plática estuvo sabrosa. Sí, estuvo, estuvo bueno, bro. Este, Darniel dice, les deseo mucho éxito, Masters Perfumeros. Aprovecho para preguntarles cuándo tendrán a la venta el perfume Sospiro Vibrato. De, ay, chingados, ese de cuál es? Será de, Sospiro me suena. Sí, me suena, me suena que es la marca esta como de la que era hermana de Sergio, no sé. Creo que sí. Ahorita lo buscamos, ahorita lo buscamos. A ver. Dice, aprovechando el tiempo, tengo un evento en salón de noche, el outfit es de traje, tengo tres solteras. solteras. O'Neck, equivoqué, y Uth Rosewood. Aprovechando que está ahí, ¿cuál escogerían? Ok. Equivoqué. Hijo, yo me iría por O'Neck. Pero, los dos son muy buenos. La verdad es que los tres son muy buenos. Sí. Sí, la verdad es que los tres son muy buenos. Sí, sí. Ok, ok. Pues, obviamente, creo que en este caso son, de lo que queríamos platicarles de Mexcent, digo, no sé, Isra, algo que te gustaría a ti agregar. No, pues nada más que estén atentos a nuestras redes. Poco a poco vamos a ir soltando más información acerca de todas las marcas que van a estar durante nuestros spots, ¿no? Entonces, sobre todo a los que les interesa ese tema, que la verdad, vuelvo a repetir, no le pongan tanta atención, pero de todos modos vamos a estar transmitiendo, ¿no? En la página oficial de Mexcent, también ahí vamos a estar subiendo toda la información, actividades, novedades, lo que se vaya dando, pues ahí estará todo en la página. Así es de que de vez en cuando dense una vuelta en la página, aunque ya se hayan registrado, aunque ya hayan comprado su boleto, dense una vuelta a la página para irse actualizando de todo lo que va a haber en Mexcent. Esa parte es bien importante, ¿no? Los invitados que vamos a tener, todo lo vamos a ir subiendo a la página poco a poco para que ustedes, pues vayan viendo todo. Lo que sí les puedo decir es que aprovechen la preventa precisamente para que obtengan el mejor precio. Y bueno, pues tengan acceso a todo lo que va a haber. Oye, y obviamente, repito, no quiero sonar de disco rayado, pero aprovechen el giveaway que tenemos ahorita, que solamente es meterse al Instagram oficial de Mexcent. síguenos, deja un comentario, taggea a dos amigos y el día de mañana vamos a hacer esta rifa de cinco lugares o de cinco boletos dobles. Eso me suena como cuando en Alfa Radio te regalan madres, pero cinco boletos dobles que la neta, aún con precio, fíjense, hoy son dos mil varitos que te puedes, que te los puedes gastar más bien en un perfume, ¿no? Claro. Entonces, este, la verdad es que yo diría, vale, vale, vale mucho la pena, no les cuesta nada y sí pueden ganar. ¿Hay algún horario para hacer la rifa? A las cuatro de la tarde. Me comenta Ana que el giveaway se va a llevar a cabo a las cuatro de la tarde. Y solamente en ese canal va a ser. Y que solamente va a ser en Instagram, entonces tienen ya que seguirnos para estar pendientes, pues si no, nos va a llegar la notificación. Y aquí sí quiero decirlo en vivo. Dos días después, güey, creo que me lo gané. Nada. O sea, si no lo viste es porque entonces no estaba registrado, nadie te avisaron. Tienes que estar ya registrado. No. Este, y obviamente las gentes que van a tallarnos tienen que seguir porque vamos a hacer ese check, decir, a ver, ganó Irra y me puso a Eduardo y a Omar y ni Eduardo y Omar me siguen. Pac. Entonces, no vayas a poner ahí nada más spam. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, de una buena vez aparto mi foto con ustedes cinco, así que no, no me digan ese día que no. Lalo, Isra, Mike, Omar y Primal Send face. Ok, claro que sí, sin ningún tema. El equipo no era y va a estar presente. Entonces, sí, eh. Oye, pues, Irra, eh, a ver, pregunta, porque yo sé que tú empiezas tu jornada laboral muy temprano. Yo creo, de mi parte, creo que, creo que sin que caigamos un tema cíclico, no sé si ya cumplimos todo. Yo creo que sí, ya cumplimos con toda la información y repito, si hay nueva información, esténse al pendiente de nuestras redes. Ahí estaremos comunicando todo y bueno, pues nos vemos en Mexen, no se lo vayan a perder. Me parece perfecto, Mirra, pues bueno, yo me voy a quedar con ustedes unos minutos más respondiendo un par de preguntas si quieren, aprovechando que ya estamos acá, pero creo que el objetivo de este video que era darles a conocer cuál era la ciencia atrás de Mexen, qué es lo que hemos estado haciendo, por qué se está haciendo así, se cumplió, y si te acabas de unir, veo varios que me dicen, acabo de llegar, acabo de llegar, va a quedar grabado en mi canal, así que repite el video, creo que vale mucho la pena, hay información aquí interesante, y otra pues no me queda más que decirte buenas noches y mil gracias. Buenas noches, muchísimas gracias a todos y nos vemos en Mexen.